Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estar ubicado en el tiempo y en el espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es muy bueno, es saludable para nosotros, saber dónde estamos y cómo estamos, en el lugar que estamos y en lo que sucede a nuestro alrededor. Estar ubicado en el tiempo y en el espacio. Porque a veces nuestra desubicación es tan grande que no sabemos dónde estamos, ni sabemos lo que pasa a nuestro alrededor. Por eso es importante que nosotros sepamos lo que pasa a nuestro alrededor, al macro alrededor sería, lo que pasa en el mundo, pero también lo que pasa en mi entorno, en mi casa, conmigo, en mi familia, en mi entorno más cercano. Saber lo que sucede y tratar de arreglar y tratar de vivir y entender lo que pasa en mi entorno más próximo, que es mi familia, que soy yo mismo, voy a ir mejorando el resto. A medida que yo voy mejorando lo que sucede a mi alrededor, se va a ir mejorando también el mundo. Los arreglos comienzan desde lo particular a lo universal. A veces queremos abarcar todo nosotros y no se puede. Al bosque se arranca de a un árbol. Podemos arrasar el bosque, pero si pretendemos hacerlo todo junto a la vez, es muy difícil. Por eso, tenemos que empezar por arreglar, por entender, por comprender lo que pasa en mi próximo cercano, en mi alrededor, lo que pasa lo más cercano a mí. Entonces, arreglar lo que nos pasa, las cosas que suceden en nuestra vida familiar, en nuestra vida social o en nuestra vida política, las cosas que nos suceden a nosotros y que debemos arreglarla. Si cada uno entendiéramos la realidad, si cada uno pusiéramos los dones que tenemos, las capacidades que tenemos al servicio de esa realidad que entendemos, nos iríamos arreglándola. Por eso se requiere tener un gran valor. Las cosas no se van a arreglar, no se van a mejorar si es que nosotros no lo hacemos de corazón. Si lo hacemos de mentirita por buscar situaciones, por buscar ventaja, no vamos a salir nunca del pantano. Los problemas familiares o sociales o nacionales no se van a arreglar nunca si es que no lo hacemos de corazón. Miren lo que nos dice el apóstol San Pedro en la primera carta de San Pedro, capítulo 2. Porque nosotros los cristianos decíamos los otros días ¿qué podemos aportar a esta sociedad, a esta realidad? Bueno, podemos aportar la mirada de la fe. Podemos aportar lo que nos dice el Evangelio, lo que nos dice la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que es eficaz, certera y eficaz. Miren lo que nos dice la primera carta de San Pedro, capítulo 2 en la Sagrada Escritura. Renuncien a toda maldad y a todo engaño. Es decir, para cambiar la realidad tenemos que renunciar a las cosas que nos hacen daño, a las cosas que no permite que avancemos y dice a toda maldad y a todo engaño. La maldad que llevamos en el corazón, que la transmitimos a veces, es lo que causa el mal y los engaños, prometer una cosa, hacer la otra, no cumplir con la palabra. Miren si nosotros con esas dos palabras, maldad y engaño, lo que hay que hacer, renuncien, dice la palabra de Dios. Renuncien a toda maldad y a todo engaño. Pero le agrega otro adjetivo más, otra palabra más. Dice a la hipocresía y a la envidia. Es decir, intenta que nosotros nos vayamos purificando, nos vayamos limpiando de todos esos vicios, de todas esas cosas que nos hacen tanto daño y que no nos permiten crecer ni como familia, ni como persona, ni como sociedad. En la medida en que nosotros vamos cambiando nuestra casa, vamos a ir cambiando también la sociedad que nos rodea. Pero primero tengo que empezar por lo particular, ser yo una buena persona. Ser yo una persona honesta, sin maldad, sin engaño, sin hipocresía, yo tengo que empezar en eso. Porque a veces uno le pretende que el otro cambie y nos dice mirá que bien le vendría a fulano, el otro tiene... No, cambio yo. Para lograr un cambio tengo que empezar por mí mismo. Dice renunciar a toda maldad, a todo engaño, a la hipocresía, a la envidia. Miren a la envidia, claro. Porque a veces todo eso no es querer tener lo que no tenemos, es querer poseer lo que el otro tiene. Entonces, por envidia, la persona envidiosa es capaz de hacer cualquier daño, cualquier daño. Y la persona que actúa con maldad y con engaño es capaz de hacer cualquier cosa. Por eso, miren lo certera que es la palabra de Dios, lo que nos dice el apóstol San Pedro en el capítulo 2. Renuncien a toda maldad, a todo engaño, a la hipocresía, a la envidia y a toda clase de maledicencia, a toda clase de cosas malas de maledicencia. Y le agrega como un ejemplo, y dice como niños recién nacidos deseen la leche pura de la palabra que los hará crecer para la salvación. Casi como el niño quiere y llora y patalea por esa leche que le da la mamá en su pecho o en la mamadera, dice, de esa misma manera nosotros debemos desear la palabra de Dios. Esa palabra que nos hará crecer como hace, como la leche de la mamá hace crecer al niño, sano, fuerte. Bueno, la palabra de Dios nos hace crecer a nosotros sanos y fuertes. ¿Para qué? Para vencer la maldad, para vencer los engaños, para vencer la hipocresía con la palabra de Dios. Dice que nos hará crecer para la salvación, ya que han gustado qué bueno es el Señor, ¿no? Gustar qué bueno es el Señor. Vamos a pedirle al Señor para que nosotros pongamos en práctica lo que nos dice la palabra. Si queremos construir una familia buena nosotros, una sociedad buena, el mundo mejor, comencemos cambiando nosotros, ubiquémonos en el tiempo y en el espacio. Hoy la iglesia celebra a una gran santa del siglo XIII, Santa Clara de Asís. Santa Clara de Asís, contemporánea a San Francisco de Asís, que vive en esa espiritualidad ambos, ¿no? es patrona de la televisión. Por eso recién, como decía Eli, va a ser mañana, la es feriado, porque mañana es el día de los trabajadores de la televisión. Hoy es Santa Clara patrona. Mañana es el día de los trabajadores de la televisión. Mis bendiciones para ellos, para cada uno de ustedes, que Dios los bendiga y nos encontramos si Dios quiere el próximo jueves.